Y estos son los títulos de hoy viernes 24 de noviembre. Gran Cermés se realizó esta tarde en el predio de la Feria Municipal, la decimoprimera edición de la Cermés de Vierma. Allí estuvimos. Emergencia Habitacional, la concejala de Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla, mantuvo una reunión con el Intendente José Luis Fulques para hablar sobre la problemática habitacional. Beretilnet, en el Senado, el gobernador de la provincia, instó a los senadores y senadoras a que aprueben el paquete fiscal y la reforma previsional. Relato de la represión, vamos a compartir la palabra de Ailén, una de las mujeres que fue reprimida y detenida en el desalojo ocurrido en Bariloche. Jornada de atletismo se realizará mañana en homenaje a Elvio Pasos y para recomendar alimentos para ser destinados al hogar, albergue, el buen samaritano. Búji.